¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, otro estreno que ha inaugurado la sección Madness Pay, el documental, tanto documental como polémico, de Jordi Évole, no me llame Fernera. Un documental con la firma y el sello de Évole, donde ha entrevistado nada más y nada menos que al exdirigente de la banda terrorista Eta Yosu Ternera. Un documental también complicado de digerir, con un sello de Évole que no está en una de sus mejores entrevistas y con un entrevistado más bien complicado. Una tesis argumental que cuesta defender y desde luego un trabajo que va a crear mucha controversia. De hecho, ya la ha creado y esta semana de cine va a ser muy complicada su defensa. Por último, también la película inaugural de la sección Perlas, la sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. Una película preciosa, con un sello Bayona absolutamente marcado, muy divertida, pese a lo truculento, lo terrorífico del argumento. Es una película estupenda que no va a dejar a la de indiferente. Y de hecho, es nuestra candidata para representar la candidatura española en los premios Óscar. Así que, cuidado que alguna sorpresa, seguro que nos llevamos con este film nuevo de Bayona que tiene una esencia maravillosa. Un ritmo estupendo y sin duda es una de las películas del año. Y en cuanto a ambiente y estrellas, pues ahora más o menos apagado. Tenemos a todas las estrellas preparándose en el hotel para recibir a la bala de inauguración como merece. El jurado oficial ya está en la ciudad y veremos a ver qué famosos se nos acercan. Mañana contaremos todos los detalles de la sección inaugural, algún fotocotillo que me entere y varias películas que tenemos que ver. Esto no ha hecho nada más que empezar. A ver mañana.